¿Qué tal gente de YouTube? Como ya sabrán, estamos en un mes muy importante. Uno, las elecciones. Y dos, que estamos en el Mundial. Uno, es muy importante porque no sabemos si México va a seguir siendo México o nos vamos a volver un Venezuela más. Y dos, porque el Mundial ya está, ya estamos en esas fechas donde todo el mundo termina a sus novias, donde todo el mundo deja la escuela, no pone atención a clases, se van de fiestas. Estamos en el mes del Mundial. Entonces, como esta temática está de moda ahorita, vamos a pasar con cada una de las personas y vamos a preguntarles qué tan bien piensan que va a jugar su selección, qué piensan de su selección. Ah, y sobre todo la dinámica que ahorita está de moda en Facebook. No sé si se han puesto a pensar o han visto en Facebook que ahorita está como que la moda de que si México gana, dejo de tomar. Si México gana el partido, regreso con mi ex. Si México gana, termino con mi novio. Si México gana, me rapo. Entonces, pues, vamos a utilizar esa dinámica porque la verdad se me hizo muy, muy interesante. Así que no les digo más y acompáñenme para ver cómo queda este nuevo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Samba do Brasil! ¡Samba do Brasil, sensacional! ¡Samba do Brasil, remunial! ¡Samba do Brasil, fenomenal! ¡Samba do Brasil! ¡Samba do Brasil, fenomenal! 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 ¡Samba do Brasil! Son jugar estos últimos partidos. ¿Cómo los has visto? Flojos, bastante fuertes, han jugado bien, han jugado mal. ¿Crees que puedan llegar a la final? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, creo que los primeros partidos estaban muy motivados y que quizás en este último hubo un poco de exceso de confianza porque le ganaron a Alemania. Y se confiaron y pues como que bajaron de nuevo su rendimiento. Pero creo que debemos de tener fe en el equipo porque es el que nos representa como país y pues la experiencia es lo último que muere. ¿Tú tienes fe en tu equipo? Claro. ¿Crees que va a llegar a la final? Espero que pase a octavos. ¿Has visto algo que está en moda en Facebook que consiste en que si gana México hago tal cosa? ¿Sí has visto eso? No, no lo sé. Por ejemplo, tengo una amiga que le daba en la aplicación y dice, si gana México, dejo a mi novio. ¿Tú qué harías si llega a ganar México? ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿De qué 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 harías volver con tu ex? ¿Raparte? No, creo que me haría otra perforación. ¿Otra perforación? ¿Dónde? En la oreja, en la oreja. ¿En la oreja? Sí, algo tranqui. ¿No te tatuarías? No. ¿Tienes tatuaje? No. Bueno, pues ya tenemos a alguien que dice que se va a hacer una perforación si llega a ganar México. Yo también voy a estar en contacto contigo porque si te vas, si llega a ganar México, te voy a acompañar a hacer tu perforación, ¿va? Ok. Brother, ya ves que últimamente en Facebook está lo de, está de moda eso que dicen que si México gana, hago tal cosa. Por ejemplo, si México gana, regreso con mi ex. ¿Tú qué harías por tu selección? ¿Tú qué harías por qué ganar a México? En dado caso que llegase a ganar. Si llegase a ganar, pues, no sé, declararle a mi crush. ¿Cuál es el nombre de tu crush por si lo llega a ver? No, no, lo diría si gana. Lo diría si gana, ¿no? Pero sí lo harías, sí se lo dirías. Sí. ¿Seguro? ¿Y si pierde, pues qué? ¿Qué harías? Pues nada. ¿Llorar? Ya, exacto. ¿Cómo ves que vaya a jugar este lunes México contra Brasil? ¿Crees que haya esperanzas? No mucho, no mucho. No, pues no, según yo nunca le haya ganado a Brasil. ¿Cómo ha visto últimamente a México en estos partidos que ha tenido? ¿Cómo lo ha visto? Flojo, fuertes, competitivos, de plano no dan ni la talla. ¿Cuál es su opinión? Están echando ganas. Bueno, siempre le han echado ganas. Pero en los partidos buenos, como que ahí aflojan. O sea, con los partidos fáciles es donde aflojan, ¿no? Y con los fuertes es donde se motivan. ¿Tienes lo que tengo entendido? Así es, con los fuertes se motivan. Pero en los partidos importantes, ahí les falta dar el último. Ahí les está fallando. En los partidos ya de eliminación. Siempre pasa en el mundial. Es normal que jueguen bien y que entran, pero ya los partidos buenos ya no tienen mala suerte o no sé nada. No la... No pasan, no pasan. De octavos. Sí, no pasan de ahí. Y este lunes que va a jugar contra Brasil, que por cierto es a las 9 de la mañana, para que lo vean. ¿Qué piensan? ¿Qué va a ganar? ¿Va a perder? ¿Empate? ¿2-0, 1-0? ¿Cuál es su pronóstico? ¿Cuál es su marcador final? Pienso que puede ganar. Puede ganar. Tiene equipo para ganar. O sea, ahorita el mundial todo está parejo. Ahorita todos los fuertes están yendo para afuera. Hoy se fue a Argentina. Se fue a Portugal. Vio el partido de Argentina y Francia. Sí, sí, sí. Estuvo bastante. Sí, lo vi. Y así como marcador final, ¿cuánto da México contra Brasil? 1-0, 1-0, 1-0. Por favor México. Por favor México. ¿Y su jugador favorito? ¿De la selección? Sí. Pues no hay ninguno. Todos le echan ganas. Todos le echan ganas. Por parejo. Todos le echan ganas. Es lo bueno que tiene este. Todos corren, todos le echan ganas. No hay uno que... Las individuales ahorita no están pesando, así que hay que sobresalir. No, no. Todos están corriendo, que es lo principal. Y por último, ya nada más para compadecharle porros a México. Puede decir, ¡Viva México! No, no, no estoy tan... No, no estoy tan patriótico, ¿no? No, no, ni modos. Ya con esta edad, entonces. ¡México lindo y querido! Si me he lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan a ti.